No va a ir a pillar mami, va a ir a pillarte aquí siempre. Ah, mierda. No pensaba yo que tenía tanto daño eso dicho. No corras hacia mí. Sí, tío. Sí te he salvado yo todo el rato. Tiene un poquito más de vida, me lo ha sacado todo. Ya, pero te le pongo la vida, pero... Eso es lo que voy a ir antes de que tú puedas. Ah, no, igualmente la vida. Uf, qué buena. ¡Ah! ¿Lo matas? Sí. Bueno. Creo que es un uno por uno bastante bueno. Me ha quitado ya. Me ha quitado ya. Me ha quitado la ulti, eh. ¿Ahorras? Ah, tengo la ulti. Ya, pero no estoy, eh. Me ha matado. ¿Eh? No, aguanta, aguanta. La torre aguanta, aguanta, aguanta. No, no, no se la va a quedar. No sé si aguantaba, eh. Quédalo así. Ha muerto. Buena. 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 En 30. La next. Como no. Ah, muerta, tío. Si no, no te ha traído la muerte igual. Pero bueno, tío. Nada, si es que lo revienda, tío. Espera, a ver. Es que encima lo he sacado de mi útil. Hay que llevado 2 ali. Lo he llevado a 2 ali. ¿Qué pasa Gordi? Está por aquí la niña. No, 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 no. Ya sale bien, ya sale bien. Me he muerto pero bueno. Nos está haciendo bien acá. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Vamos a andar, me las he dicho, voy a dar como a la vez, no puedo tirar a prender, me cago en su puta madre No puedo tirar a prender